La noche del 23 de enero, un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la Colonia Morelos, llevó al descubrimiento de un altar satánico en un conjunto habitacional vinculado a actividades delictivas. La intervención centrada en investigaciones contra el narcotráfico resultó en la incautación de al menos 200 kilogramos de marihuana. El lugar señalado como posible centro de distribución de drogas pertenecía a un presunto traficante vinculado a la Unión Tepito. El altar exhibía esculturas del diablo, incluyendo una representación diabólica del niño dios, rodeado de arreglos florales. El inmueble, según el periodista Carlos Jiménez, era un aparente refugio de la mencionada organización delictiva.